Al amado sea la gloria de Jehová, estamos, aleluya, aquí en la iglesia Pentecostal, Cerro del Líbano, aleluya, y de verdad también saludamos a los amigos, aleluya, que nos ven a través de la internet, aleluya, les enviamos saludos de la iglesia Pentecostal, Cerro del Líbano, aleluya, donde aquí hay un pueblo que se ha decidido a pelear la batalla, un pueblo, aleluya, que no se ha dejado vencer, verdad, por los problemas por los que el enemigo se levante, lanzar en nuestros caminos, así que verdad, estamos aquí en la iglesia Pentecostal, Cerro del Líbano, 424 de Pine Street, aleluya, iglesia Pentecostal.web.com, aleluya, Cerro del Líbano.web.com, aleluya, así que Dios bendiga, Dios guarda aquí, aleluya, y vamos a entrar así de enero a la palabra del Señor, vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis, Revelation, Aleluya, Apocalipsis, Capítulo 12, Capítulo 2, Versículo 12, Book of Revelation, Chapter 2, Verses 3, Verses 17, Aleluya, Capítulo 2, Versículo 2, 12 al 17, Capítulo 2, de Apocalipsis, Versículo 12 al 7, Chapter 2, Chapter 2, Book of Revelation, Verses 12 through 17, Amén, 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 Amén. Dios bendiga a esos tres hermanos que dijeron Amén. Mientras lo busca, diga, Dios, para buscarlo, Aleluya, y cuando lo encuentre, diga, Señor, gracias porque lo conseguí, Amén, estamos todos ahí, Aleluya, y leemos así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que espera y va para el cielo dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros entre vosotros donde mora Satanás pero tengo, aleluya unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada con la espada de mi voz el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel sí gloria a Dios gloria a Dios que vive amante de Dios y Padre Celestial Dios de amor y de paz Señor te doy gracia en esta hora Jehová vamos a predicar tu palabra Dios mío tú conoces la necesidad del pueblo Dios amado la necesidad de aquellos Señor que cuando vean este video Jehová aleluya estén necesitados Señor tu palabra penetre Dios mío tu palabra causa en ello Dios mío un cambio Señor amado aleluya yo te pido en esta hora Dios mío que tu obra es milagro prodigio Señor liberte la mente plero cautivo Padre en el nombre de Jesús Señor amado que tu obra Dios mío de manera especial en esta hora reprendemos toda malicia del diablo Señor todo aquello Señor que en esta hora venga a intervenir mi Dios lo ato en el poderoso nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre mi Dios aquí yo me encargo delante toda la gloria y toda la honra Señor amado aleluya hay poder hay poder en tu nombre Señor alabanza 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 ofendido sea tu nombre Dios el pueblo y el pueblo reina para siempre iglesia no está muerto aleluya 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 Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno, aleluya. ¿Cuánto dicen que Dios es bueno? Para siempre es un misericordia, aleluya. Porque Dios nos cuida, Dios queda por nosotros, iglesia, aleluya. Y Dios nos amoniza, nos aconseja a través de su palabra, aleluya. Y por medio de su vida y su santo nos guía para que no nos desprieguemos del camino, aleluya. Pero vamos a hablar bajo el tema en esta preciosa tarde, aleluya. Bajo el tema, cuídate de la sobra de los nicolaitas. Cuídate de la sobra de los nicolaitas, aleluya. Beware all words of the nicolaits, aleluya. Mi alma adora la gloria de Jehová, aleluya. Hay poder en tu nombre, señora. Porque los nicolaitas, iglesia, se cuela dentro de la iglesia. Los nicolaitas son aquellos, aleluya, que son escogidos. Fueron escogidos, pero se despiaron, aleluya, del camino santo de Jehová. Mi alma adora Dios. Los nicolaitas, hermanos, estaban bajo la dirección de un hombre que se llamaba Nicolás. Bendito sea la gloria de Dios. Y Nicolás, y ahí que viene la doctrina nicolaita. Nicolaita fue uno de los siete elegidos allá en el capítulo 6 de los libros, los hechos, el versículo 5, aleluya. Que cuando el apóstol Pablo, aleluya, estaba llevando, predicando el mensaje, aleluya. Había muchos que se estaban quejando de la viuda, que estaban dejando la viuda desatendida. Entonces Pablo mandó a buscar hombres, siete hombres que fueran, aleluya, y doños en hombres, aleluya, llenos de sabiduría y llenos del espíritu de Dios, aleluya. Que pudieran estar al frente, Esteban era uno de ellos, aleluya. Y este hombre, Nicolás, fue uno de los escogidos, el último de los escogidos. Oh, mi alma, Dios, mi alma, un hombre, hermano, que trabajaba, aleluya, era conquistador, el nombre de Nicolás, quiere decir conquistador de gente, aleluya. Y esto era allí en Antoquía, mi alma, te adora Jehová. Y este hombre, hermano, empezó bien, este hombre tenía sabiduría de Dios. Este hombre, aleluya, usted lo ve, por eso es un hombre, quiere decir conquistador de la gente. Y usted ve a esta gente hoy en día que ha salido, hermano, de la iglesia de Jehová. Y usted, don Negrito, que ha levantado sus propias doctrinas, sus propios imperios, bendito sea la gloria de Dios. Y usted ve como gente le sigue, hermano, porque son gente que tienen una sabiduría, una palabrería, por decirle así, ¿verdad? Que engañan a la gente, hermano, aleluya. Entonces, muchos que todavía están, hermano, aleluya, dormidos, muchos que están, aleluya, en el emocionismo, aleluya, no han nacido, están todavía en oscuridad. Hermanos, esta gente todavía no han visto la luz de Jesucristo, esta gente son las que son engañados. Y usted lo ve, ellos vienen y lo siguen y brincan, y esto y aquello y lo otro, hermano, pero todo lo que brinca, como yo siempre digo, no es sapo, mi alma, dólar a Dios. Usted ve mucho brincotillo, mucho esto y mucho aquello, y no hay nada, aleluya. Dice, inscribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Está hablando del santo Israel, mi alma, dólar a Dios. Nadie más mandó a decir secreto, nadie más le estaba secretando. Ven y dile al pastor, ven y dile a la pastora, dile al hermano esto, dile a aquellos, si no, aleluya, el santo, el que tiene la espada, aleluya. Aguda dice esto, la espada de dos filos que penetra, iglesia corta, aleluya, más cortante. Oh, mi alma, dólar a Dios, que cuando entra corta, entrando y corta, saliendo, bendecido, será tu nombre, Jehová, aleluya. Entonces, cuando dice, yo conozco tus obras y donde moras, aleluya. El Señor conoce, hermano, y sabe dónde nos metemos, conoce nuestras obras, lo que hacemos, aleluya. El hombre, por más que quiera, esconderse de la presencia de Jehová, hermano, Dios siempre lo está viendo, aleluya. No hay sitio donde nosotros nos contamos de la presencia de Jehová, aleluya. Dice, donde está el trono de Satanás, mi alma, adora a Dios. Nosotros estamos aquí en este mundo donde Satanás, hermano, se manifiesta, el trono de Satanás, aleluya. Está, aleluya, presente, hermano, usted ve como Satanás obra. Pero en medio de este mundo, iglesia, nosotros podemos caminar cogido de la mano con el Señor. Bendecimos tu nombre, Jehová. Pero cuando la persona comienza, iglesia, aleluya, a meterse en doctrina de hombres, mi alma, adora a Dios. Nos dejamos gacuzar por los hombres, engañar del hombre. Entonces, entramos a la doctrina de Badaá, bendecimos, sea la gloria de Jehová. Badaá, un hombre, hermano, que iba de camino, oh, mi alma, adora a Dios, para maldecir al pueblo de Jehová. Pero mientras él vino en camino a maldecir al pueblo de Jehová, el espíritu de Jehová, hermano, pareció el ángel de Jehová, estaba en medio del camino. Oh, mi alma, adora a Dios, yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Pero mientras el espíritu de Jehová se paró en medio del camino para impedir a aquel hombre que iba, hermano, mirando, aleluya, el pago que le iban a dar porque él iba detrás del dinero, bendito sea la gloria de Dios. Badaá le expresó una cantidad muy buena, aleluya, y él entonces se lanzó para maldecir al pueblo. Pero cuando él iba de camino, hermano, aleluya, aquella bestia donde él iba montado, mi alma te adora a Jehová, pudo ver al ángel de Jehová en medio del camino, mi alma te adora a Dios mío. Y mientras aquella bestia vio al ángel de Jehová en medio del camino, se paró, se detuvo, aleluya, y Badaán comenzó a golpear la mula, aleluya, y la mula de momento abre la boca y comienza a hablarle a Badaán, le dice, ¿por qué me golpea mi alma, adora a Dios? Que todos estos años te ha servido mi alma, adora a Dios, y ahora me pegas, bendito sea tu nombre. Oh, y Badaán comenzó, hermano, mire la ignorancia del hombre, en medio de que la mula comienza a hablarle, no se da de vuelta y vuelve y la golpea mi alma, adora a Dios, ¿por qué te burla de mí al ver a uno un animal hablando de mí? Uno, hermano, no va a decir por qué te está burlando de mí. Uno se queda asombrado, se queda apasmado para la ignorancia, cuando el dinero, hermano, entra, aleluya, al corazón del hombre, oh, mi alma, adora a Dios. Ahí entran los nicolaitas, hermano, que comenzaron bien, pero se torcieron, bendito sea la gloria de Jehová. Oh, mi alma, adora a Dios. Entonces el ángel de Jehová tuvo que revelarse para que Badaán también lo viera, y no solamente, aleluya, aquella bestia de malia, bendito sea la gloria de Jehová. Ay, no se sabe quién era, más bestia, el hombre o la mula, mi alma, adora a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Y así a veces, hermano, nos pasa, nos sucede en el camino, mi alma, adora a Dios. Dios nos detiene en el camino, porque hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte, y Dios nos dice, detente en mi camino, porque el camino que va es camino de muerte, un camino de equivocación. Bendecimos tu nombre, Jehová. Y nosotros a veces queremos insistir, hermano, en caminar por el camino, aleluya. A veces Dios nos tiene que abrir los ojos para que veamos, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová. A veces Dios nos tiene que dar una lección, iglesia, para que podamos aprender. Oh, mi alma te adora, Señor. A veces pasamos por momentos fuerte, iglesia. A veces le damos con la cabeza a la pared, o la cara a la pared. Aleluya, y Señor, ¿por qué me pasa esto? El Señor le dice, para que abra los ojos y vea mi alma, adora a Dios. A veces viene gente, hermano, que habla bonito, aleluya. Y tienen muchas palabras de colegio. Oh, mi alma, adora a Dios. Y a veces decimos, este eje o aquella es, aleluya. Hermano, hay que tener cuidado con la doctrina de los nicolaitas. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Los nicolaitas pueden hablar bien. Ellos administraban allá en la sinagoga, en el templo, hermano. Oh, mi alma, adora a Dios. Oh, pero Nicolás es un hombre, hermano, que comenzó bien. Ahora hizo su propia doctrina. Bendito sea tu nombre, Dios. Hoy hay muchos nicolaitas colados dentro de la iglesia de Jehová. Hay muchos nicolaitas, hermano, que ustedes no ven, aleluya, que hablan lengua, profetizan, que hacen esto y lo otro. Pero, hermano, están lejos de Jehová, aleluya. Hay que tener cuidado con la doctrina de los nicolaitas, porque están involucrados con la doctrina de los nicolaitas. Los dos mezclados juntos. Oh, mi alma, adora a Dios. Los dos andan montados. Oh, ya, una bendecida. Sea la gloria de Jehová. Oh, mi alma, adora al Señor. Aleluya. Hay poder por el Señor. Dice, yo conozco tus obras. Aleluya. Aunque venga, hermano, camuflajando el mensaje de Jehová. Dios lo conoce. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque hay un día, hermano, hay muchos que están cogiendo la pagada de Jehová y están quitando los santos y están plantando los dedos. Él también salió a soja. Oh, mi alma, adora a Jehová. Oh, que lo venga. Aleluya. Hay que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado con esto. Aleluya. ¿Sabe qué? Los nicolaitas quieren vivir, hermano, y servirle a Dios. Oh, mi alma, adora al Señor. Como ellos les den la gana. Aleluya. Los nicolaitas, hermano, vienen y quieren sacar a aquel hermano, la hermana que está viviendo en santidad, que le está sirviendo el Señor de todo corazón. Los quieren apantar de la santidad de Dios. Y dicen, no, eso no es así. Esta gente son unos antiguados. Esta gente todavía no ha visto la luz de la revelación que dio Dios. Hermanos, Dios dio una sola revelación y la revelación se reveló cuando Jesucristo vino. Oh, mi alma, adora a Dios. No hay dos caminos. Como Jesucristo dijo, yo soy el camino, mi alma, adora a Dios. Aleluya. Decimos tu nombre, Señor. Pero los nicolaitas ahora se han levantado en señal que hay una revelación nueva, que hay otro camino. Bendito sea tu nombre, Señor. Y usted sabe que cuando el hombre comienza, hermano, a quitar la mirada de Jehová, el enemigo comienza a trabajar. Le decía yo al hermano Ángel, aleluya, mientras hablaba con el hermano Ángel, mientras yo escuchaba el mensaje de este varón, el árabe, se me olvida el nombre ahora, aleluya. Hermano, este varón, mientras él hablaba, Dios me administraba. Y el Espíritu de Dios comenzó a administrarme allí en la cocina. Allí comencé a sentir la presencia de Jehová. Comencé a hablar lengua, hermano. Aleluya. Un fuego santo cayó sobre mí porque Dios me administraba. Y me hablaba allí, hermano, que cuando la persona comienza a alejarse de Jehová, aleluya, el enemigo comienza a sacarlo de la luz. Lo comienza a apartar de la luz porque él no trabaja en la luz. Él trabaja en la oscuridad. Aleluya, mi alma te adora ese varón. Porque cuando el varón dijo, usted conoce a alguien que pelea sucio, él dijo, el diablo es el que pelea sucio, iglesia. Porque el diablo, él trabaja, él pelea en la oscuridad. Porque en la oscuridad usted no puede ver en mi alma, adora Dios. En la oscuridad le lleva a la delantera. Bendecimos tu nombre, Jehová. Por eso es que tenemos que estar en la luz, la luz es Cristo. Aleluya. Oh, mi alma adora Dios. Pero cuídate de la doctrina de los Nicolaitas, hermano. Los Nicolaitas pueden sentar un Nicolaita al lado y comenzar a infiltrarte cosas. Aleluya. Hablarte cosas negativas. Cosas que no son de Dios. Pueden sonar bien en el oído. Aleluya. Pero ante la presencia de Jehová, hermano. Aleluya. Ya no están bien, bendito sea la gloria de Jehová. Por eso tenemos que tener cuidado quién nos aconseja. Tenemos que tener cuidado, iglesia, con quien hablamos y qué es lo que le decimos. Porque no todo el mundo usted le puede contar las cosas. Mi alma adora Dios. Porque usted solo dice aquí ahora y vele cuenta a otro allá. Le dice, le añade a lo que usted le dice, mi alma adora Dios. Oh, gloria al que vive. Aquí usted le dice que estaba zancrando. Y cuando llega allá al final le dice que ya usted está muerto. Mi alma te adora Jehová. Oh, bendecimos tu nombre Jehová. Aleluya. A mí aquí me ha levantado, aleluya, faltos testimonios que me ha dado el frente de la iglesia. Que me ha sacado una ambulancia de aquí, iglesia. El diablo es un mentiroso. Mi alma te adora Jehová. Y si yo me dejo llevar por las mentiras de los nicolaitas, iglesia. Y me quedo en casa y es que yo no voy a pastorear más nada. Yo no voy a seguir más para adelante. Porque cada vez que voy a pastorear, vienen los nicolaitas, se levantan y comienzan a levantar tantos testimonios. Hermano, eso quiere decir que estoy haciendo algo bien. Eso quiere decir que estoy, oh, mi alma adora Dios. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre Señor. Cuando el diablo habla y usted se molesta con usted hermano. Que usted está haciendo algo que a él no le agrada. Oh, mi alma adora Dios. Dios que usted tiene a decir ahora es que yo voy para adelante. Bendecimos tu nombre. Y lo va. Hay poder en tu nombre Señor amado. Y allí el enemigo comenzó hermano. Perdón, el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Y a traerme a memoria cuando yo estuve. Aleluya. Aquella pelea con el enemigo hermano. Que el enemigo comenzó. Me dijo, te voy a hacer la guerra. Te me voy a levantar en contra de tu ministerio. Me voy a levantar en contra tuya. Aleluya. Te voy a hacer la guerra con la familia. Oh, en el hogar. En el trabajo. Mi alma te adora el Señor. Y yo le dije, usted voy a hacer la guerra. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Yo le dije a él. You fall against me. Aleluya. I fall against you. Aleluya. I fall against you kingdom. Aleluya. En el enemigo chiste. Bendito sea tu nombre. Dios va. Oh, mi alma te adora el Señor. Pero él no se quedó con las manos cruzadas. Y le decía, él trajo. He brought the party. Aleluya. Oh, he still pregnant. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Jehová. Ahora yo no me voy a cobaltar porque él está trayendo la pelea. Oh, mi alma te adora el Señor. Hay muchos hermanos que cuando el enemigo comienza a hacer la guerra de coger miedo. Y él usa a los Nicolaitas. Mi alma te adora Jehová. Los Nicolaitas llegaban a mi iglesia. Bendito sea la gloria de Jehová. Y llegaban y comenzaron a montar en su campamento. Aleluya. Oh, mi alma adora Dios. Y uno a veces ve y dice, wow, el campamento se ve lindo. Mi alma adora Dios. Pero hay que mirar dentro del campamento. Porque a veces hay Nicolaitas dentro del campamento. Nosotros bendecimos tu nombre Jehová. Vienen a trabajar. La cabrón y la alma te adora. Salomón se tocó arriba. Iglesia. Arriba en el templo. Y comenzó a mirar. Y cuando veía, aleluya, que las obras entraban, aleluya. Y lo estaban matando las grandes. Le dijo, casar primeramente las pequeñas. Oh, porque esas pequeñas son las que hacen daño. Esas pequeñas son las que trabajan en manos suavemente. Aleluya. Esas pequeñas son las que a veces ignoramos. Esas pequeñas son las que decimos, esto no hace nada. Eso no es nada. Y lo dejamos pasar como que no es nada. Pero cuando viene a crecer, aleluya, hermano. Oh, mi alma adora Dios. Hay que un daño de rica. Le bendecimos tu nombre Jehová. Estos Nicolaitas entran a su iglesia. Los Nicolaitas comienzan, aleluya, echándote la mano. Oh, mi alma adora Dios. Comienzan. No, que ahí estamos bien. Que todo está bien. Pero cuando ustedes se viven a la iglesia, comienzan a cambiar el mensaje. Mi alma adora Dios. Y el corazón, hermano, empezó bien. Estaba teniendo cuidado de la fiuda. Mi alma adora Dios. Pero después comenzó a torcerse, bendecidose la gloria de Jehová. Oh, mi alma adora, Señor. Entonces comenzó a levantar su propia doctrina. Mi alma adora Jehová. Y hay que tener cuidado en esto, iglesia. Para el avance del que vive. Entonces, el Señor me traía la memoria. Y entonces decía, acuérdate que el enemigo dijo que se iba a levantar. Aleluya. Son maquinaciones de Satanás. Pero tú no temas. Tú no tengas miedo. Mi alma adora Dios. Entonces yo comencé. Aleluya. Ahí en la mente yo clamaba. Y mientras yo clamaba, sentí el fuego de Jehová. Y yo le decía, enemigo. Yo le decía al enemigo. Tú me vas a estar haciendo la guerra. Te estás levantando en contra mía. Pero yo tengo algo que decirte. Aleluya. Que aunque tú vengas en contra de mí. Aosalgo es Nicolaita. Aosalgo para Ana. Aleluya. En contra mía. Pero yo tengo algo que decirte. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová. Y yo te venceré. Yo te venceré. Mi alma adora Dios. Aleluya. Porque el mano le dice. Yo no digo que quiere el enemigo debajo de nuestros pies. Y hoy en día el enemigo. Mucho lo cargan a caballo. Yo bendito sea la gloria de Jehová. Y en vez de tener el enemigo debajo de nuestros pies. Lo tienen al hombro. Mi alma adora Dios. En vez de tener los pies. En manos andando encogido con él de mano. Mi alma te adora Señor. Oh bendito sea la gloria de Jehová. Hay que tener cuidado iglesia. Tenemos que tener un cuidado tremendo. Aleluya. Las obras. El Señor conoce las obras. Aquella iglesia. Aleluya. Aparentaba verse bien. Aleluya. Pero el Señor le dijo. Tengo unas cosas contra ti. Aleluya. Oh mi alma te adora Dios mío. Yo conozco tus obras. Aleluya. Oh mi alma adora Dios. Hay poderes. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí. A los que retienen la doctrina de Nabaán. Que enseñen. Que abarán. A correr tropiezo. Ante los ídolos de Israel. A comer de las cosas sacrificadas. A los ídolos. Y cometer fornicación. Aleluya. A cometer fornicación espiritual. Iglesia. Usted sabe que cuando. Aleluya. El hombre o la mujer de Dios. Se adhiera del Señor. Aleluya. Y comienza a hacer cosas. Que a Dios no le agrada. Está fornicando. En el nombre de Jehová. Aleluya. En contra del nombre de Jehová. Perdón. Está hermano. Tirando. Aleluya. Lo que Dios le ha dado. Ahora. Apuesto en ellos. Lo están tirando para el lado. Aleluya. Y lo están contaminando con el mundo. Mi alma te adora. Señores. Pero ahorita hablábamos aquí. Aleluya. Que cuando Dios requiere santificación de uno. Hermano. La santidad es separación. Dios no separa. Bendito. Serra gloria de Jehová. Como cuando dije. Aleluya. Que si vamos a la casa. Allá a Washington. Dice. Aleluya. Usted puede ir a los hoteles. Más. Más. High class. Aleluya. Y usted puede separar una habitación ahí. Pero usted no puede separar una habitación en la Casa Blanca. Mi alma te adora Jehová. Yo voy a tener un pasadía. Allá. En Washington. Dice. Aleluya. Y me voy a quedar un día ahí en un hotel. Aleluya. Pero no puedo decir. Me voy a quedar en la Casa Blanca. Mi alma. Madora a Dios. Este no es nuestra iglesia. Nuestra día. Nuestra. Aleluya. Nuestra iglesia moral. Este en el reino de los cielos. Mi alma te adora Jehová. Oh. Todos los de nosotros estamos apuntando. Bendecido sea la gloria de Dios. Estamos aquí de pasada. Bendecido sea la gloria de Jehová. Y cuando estamos en este camino hermano. Acuérdese que los nicolaitas le van a salir al medio. Porque los nicolaitas lo quieren amarrar. Lo quieren asojetar. Para impedirle que usted llegue a la hora de la celestia. El bendito sea la gloria de Jehová. Cuando Dios le dijo a Josué. Dios le escogió. Le dijo. A ti te estoy separando. A ti te he escogido. Aleluya. Para que tú cruces a este pueblo. Y lo lleve allá a la tierra prometida. Mi alma. Adora a Dios. Josué no le dijo al pueblo. Venga. Vamos. Que lo voy a llevar. Le dice. Vamos a cruzar el otro lado. Pero hermano. En medio del camino. Se levantaron los nicolaitas. Se levantó el enemigo. Mi alma. Adora a Dios. No fue fácil. De ellos no entraron. Así. De que Dios le dijo. Voy a entrar. Y entraron. No. Tuvieron que pelear en el camino. Mi alma. Adora a Dios. El enemigo se levantó. Iglesia. El enemigo se levanta en contra suya. El enemigo le va a hacer la guerra. Oh. Mi alma. Te adora. Dios mío. Pero usted tiene que aprender a batallar. Tiene que aprender a pelear. Reconocer. Aleluya. Que Dios lo escogido. Dios lo llamó. Aleluya. Dios lo ha revestido de su poder. De su espíritu. Para que iglesia. Mi alma. Adora a Dios. Para que usted le sirva en espíritu. Y en verdad. Bendito sea la gloria de Jehová. Así Dios lo escogió a Nicolás. Dios lo escogió hermano. Le dio sabiduría. Lo llenó de su espíritu. Y después le da la espalda a Dios. Así hacemos mucho. A veces iglesia. Hay mucho pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Hay mucha gente que Dios lo llenó. Lo revistió de su espíritu. Danzaron en el espíritu. Hablaban lengua. Hacían esto. Hacían lo otro. Y ahora hermano. Están. En el stand-by. No están haciendo nada. Había un Nicolaita y se le paró en el camino. Le dio un falso testimonio. Hermano. Un falso mensaje. Le hicieron caso al testimonio de Nicolaita. Y ahora no están haciendo nada para la obra de Dios. Y el amigo está sentado ríéndose. Aleluya. Cada día se echa a alguien y se ríe. Mira cómo lo tengo. Mira cómo la tengo. Con mi alma adora. Dios. Es tiempo de que se levante. Se sacuda. Y diga. Yo voy a pelear. Este Nicolaita que se ha levantado. Hermano. Porque a veces el Nicolaita viene y se filtra en uno. El Nicolaita se mete en uno. Y le pide a uno hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Hermano. Y este Nicolaita hay que reprenderlo. Hay que tener cuenta con las obras de los Nicolaita. Mi alma te adora. Jehová. El Señor dice. Estás en el territorio de Satanás. Pero yo conozco tus obras. Oh mi alma adora Dios. Aunque estás ahí pasando. Bendito sea la gloria de Dios. Pero sí. Conozco tu corazón. Mi alma adora Dios. Aleluya. Oh que no ha cambiado. No ha bendito mi palabra. Bendecimos tu nombre. Jehová. Por lo cuanto te voy a levantar. Por lo cuanto. Aleluya. Voy a trabajar en ti. Bendito sea la gloria de Jehová. Oh mi alma adora Dios mío. Aleluya. Hay que reprender a los Nicolaitas hermanos. Aleluya. Oh porque Nicolaita hermanos los enfría. Y no hacemos nada para el Señor. Hubo momentos. Aleluya. Que estos Nicolaitas hermanos llegaron. Y estos Nicolaitas comenzaron a hacer estrago en mi vida. Comencé. Aleluya. A perder libras. A rebajar hermanos. Aleluya. Y comencé. Yo vaya. Uno se da cuenta hermano. Comenzó en mi vida a cambiar. Y comencé a darme cuenta. Aleluya. Que algo estaba pasando en mí. El estado espiritual mío comenzó a caer. Aleluya. A desaguar mi alma adora Dios. Entonces yo dije que estaba suita. A los amanzos. Mi alma adora Dios. Aleluya. Yo le traje. Le dije lo envité. Yo lo reté. Aleluya. Que le dije que trajera la guerra. Él me la está trabiendo. Aleluya. Pero ahora me está ganando mi alma adora Dios. Tuve que arreglindarme de Cristo. Aleluya. Decirle Señor. Dame fuerza. Dame fortaleza. Mi alma adora Dios. Y reprender a Nicolaita. Mi alma te adora. Jehová. Oh bendecimos tu nombre Señor amado. Aleluya. Aquel Nicolaita tuvo que salir de iglesia. Porque si nos dejamos llevar por los Nicolaita. Nos entierran. Los Nicolaita lo entierran. Acuérdese eso. Aleluya. Los Nicolaita lo entierran espiritualmente. No porque yo voy a la iglesia todos los días. Esto no tiene que ver de que usted vaya todos los días a la iglesia. Esto de que todos los días usted esté andando como Dios manda. Que ande mi alma adora Dios. Oh bendecimos tu nombre. Porque ahí todos los días el templo no me garantiza. Aquí el reino de los cielos. Con mi alma te adora Jehová. Hay gente que va los siete días la semana al templo hermano. Pero los siete días. Aleluya. Anda el cogido de la mano de los Nicolaita. Mi alma adora Dios. Los siete días están llenos de Nicolaita. De la doctrina de Nicolaita. Bendito sea tu nombre Jehová. Oh bendito sea tu nombre Dios mío. Aleluya. Oh bendecimos tu nombre Jehová. Hay que andar cogido de la mano de Jesucristo hermano. Hay que a nosotros olvidarnos. Aleluya. Que el enemigo vino a hacer la guerra. Que me está haciendo la vida imposible. Pero usted sepa que usted está. Aleluya. Que usted está atesorando. Él es el reino de los cielos. Que usted hermano. Aleluya. Tiene una corona por la cual perdía. Mi alma adora Dios. Ya el enemigo la perdió. Por eso usted está haciendo la guerra. Oh mi alma adora Dios. Él la perdió. Él sabe que ya no tiene. Aleluya. Ni dones. Ni votos. Aleluya. En el cielo hermano. Porque ya él perdió lo que tenía. Por eso usted está haciendo la guerra. Por eso él se levanta en contra tuya. Por eso viene. Y envía a los Nicolaita. ¿Para qué hermano? Para coger y enfriarlo. Para tenerlo en un estado de dormecimiento. Mi alma adora Dios. Hay muchos que el enemigo los está meciendo en la vaca. Muchos que los tiene dormidos. Que están conformes hermano. Aquellos que están conformes. Aleluya. Que todo está bien. Aleluya. Gente que no trabaja. No quieren hacer nada en la iglesia. Aleluya. Y cuando usted dice. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. O los primeros que se levantan a dar con frente. Aleluya. ¿Por qué hermano? Están llenos de Nicolaita. Aleluya. Oh mi alma adora Dios. Que los Nicolados inyectados. Aleluya. Oh mi alma adora Dios. Como están inyectados de Nicolás. Hermanos. Ya no quieren hacer nada para Jehová. Bendito. Suena la gloria de Jehová. Aleluya. A la gloria de Jehová. Aleluya. Hay gente que usted le pregunta afuera. Cuando saben cuál es el tema del mensaje. No se puede. Ah mi Dios. Yo creo que predicó de Génesis. Mi alma adora. Hay que tener cuidado. A la iglesia. Hay que tener cuidado. Aleluya. Es como dice. Y también tiene a los Nicolás. A los que retienen la doctrina de Nicolaita. Y que yo aborreco. Yo no aborrece hermano. Aleluya. Dios aborrece. Estaban allí los que tenían la doctrina de Nicolás. Mi alma adora Dios. Y Dios aborrecía hermano. Y si Dios aborrece. Lo que Dios ofrece. Nosotros estamos aborreciendo. Porque lo que reputa a Dios hermano. Nos tiene que reputar a nosotros. Aleluya. Porque lo que esté en nosotros iglesia. Aleluya. Lo que esté en ti. Lo que esté en mí. Aleluya. No viene de este mundo. Aleluya. Lo que esté en ti. Lo que esté en mí. Viene de los cielos. Oh mi alma adora Dios. Por eso no digo. Sé santo. Porque yo soy santo. Mi alma adora Dios. Y él requiere santidad. Que usted y de mí. Mi alma adora Señor. Alabado sea la gloria de Dios. Yo tuve que sacudir mi iglesia. Porque el enemigo me estaba haciendo. Me estaba haciendo la guerra. Me estaba llevando a la delantera. Yo comencé a rebajar el litro. Comencé iglesia. A dejar. Aleluya. De los ejercicios espirituales. Yo comencé hermano. A dejarme. Así. Uno viene y predica. Pero no es lo mismo predicar hermano. Que uno está incumplado con mi hogar. Mi alma adora Dios. Aleluya. Porque yo comencé. Cuando uno comienza hermano. A quedarse en estampa. Y después uno está dudando de Dios. Aleluya. Oh mi alma adora Dios. Pero yo decía. Esta prueba. Él no me estaba mandando. Para el día de trabajo. Entré en un estado de depresión. Mi alma adora Dios. Entonces la gente. En vez de ayudarme. Iglesia. Los mismos cristianos. Como creen que están al lado de uno. Tienen espíritu de Nicolaita. Aleluya. Y en vez de ayudarme. Lo que decía. Ahora vas a perder todo. Ahora vas a quitar todo lo que tienes. Y esto me trabajaba. Y esto. Mi esposa. Dios bendiga. Mi esposa. Me decía. Chico. Tú predica la palabra. Que es lo que tú predica. Allí al frente. Mi alma adora Dios. Tú predica que Dios. Es nuestra fortaleza. Bendecido sea la gloria de Jehová. Y ahora te está dejando vencer por esto. Mi alma adora Dios. Levántate bendito sea la gloria de Jehová. Y dice. Mira como tú te ves. Los que cachetes se están hundiendo. Mi alma adora Dios. Y yo la mire en el espejo. Y dice. Tienes razón. No mi alma adora Dios. Y le dice la señora. La de corta besa. Gracias. Porque usaste pa' hablarme. Iglesia. Porque hay gente. En medio de la nave. Bendecimos tú. Hombre Jehová. Que ven como el enemigo. Comienza a trabajar. En la persona. Y no le dicen nada. Y Dios amonestándole. Ve y dale el mensaje. Mira el mensaje que te doy. Mi alma adora Dios. Y acá entre unos ojos. Porque nadie se entere. Si no uno de cada casa. Le dan el mensaje. A todo el mundo. Y el único. Al último que se lo dan. Es que Dios le dijo. Que le llevar el mensaje. Mi alma adora Dios. Dios no trabaja. Si hermano. Si Dios te da un mensaje. Para alguien. Vete y dale el mensaje. Rápido. Emediatamente. Porque. Oh mi alma adora Dios. Porque es de tristeza. Que el Señor quiere. Bendito sea la gloria de Jehová. Porque si la persona se muere. Y no le das el mensaje. La sangre cae sobre ti. Mi alma adora Dios. Aleluya. A la panza tu nombre. Esto es palabra de Jehová. Iglesia. No es palabra de hombre. A veces cogemos el mensaje. Mi alma adora. Y lo repartimos. Para aquí. Para allá. Para el hermano. Si el hermano estuviera aquí. Dios me está hablando a mí. Mi alma adora Dios. Jehová. Si tuviera aquí la hermana. Ajá. Que yo le estaba dando el hermano. Y no vi. Oh mi alma adora Dios. Y Dios me está hablando a mí. Mi alma adora. Señor. Oh gloria a Dios. Comenzamos a repartir pan. Para todo el mundo. Y se me olvida llevar el mensaje. Para casa. Mi alma adora Dios. Aleluya. El Señor dijo. Recojan. Y coman hoy. Y no guarden para mañana. Y la gente venía. Comían. Recogían. Y se llevaron para mañana. Y cuando iban a buscarlo. Estaban con oso. ¿Verdad que sí? Lleno de gusano. Todo podrido. Iglesia. Aleluya. Mi alma adora Dios. Hay que comer la palabra hoy. Cuando Dios dice. Este es el maná de hoy. Este es el de hoy. Aleluya. Oh mi alma adora Dios. Hay gente que está comiendo maná de años. Atrás. Mi alma adora Dios. Con miedo. Una de años atrás. Están abastecidos. Y por eso están llenos de Nicolás. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Jehová. Los Nicolás. Está bien. Los engañen. Hermano. No porque Dios me dio una palabra. ¿Cuándo? Veinte años atrás. Mi alma adora Dios. Ya ha hecho por lo que Dios te dio. Pues estoy ahí esperando la dirección de Dios. La dirección de Dios pasó hace rato. Mi alma adora Dios. No la viste. Bendito sea la gloria de Jehová. No la viste porque está ocioso. Bendecimos tu nombre. Jehová. Está velocidad. Todavía sigue velocidad. Bendecimos. Sea la gloria de Dios. Sigue dormido. Tiene que sacudirte y despertarte. El amor. Mi alma adora Dios. Hay veces que Dios desequa el arroyo. Iglesia. Ve lo que vamos a hacer. Porque a veces dependemos mucho del arroyo. Y eso nos olvida. Aleluya. Que el arroyo lo suple. Jehová. Bendecimos. Sea la gloria de Dios. Oh mi alma adora Dios. Y Dios tiene que sacarle el arroyo. Para que vea. Mira el arroyo. Lo suplo yo. Que tú comes del arroyo. O te sustituya el arroyo. Porque yo creo que estoy. Oye que estoy sosteniendo el arroyo. Mi alma adora Dios. Bendito sea tu nombre. Señor amado. Aleluya. Y a veces se nos olvida esto. Bendecimos tu nombre. Dios amado. Se nos olvida todo esto. Bendito sea tu nombre. Señor. Y Dios tiene que sacarlo. Aleluya. Y Dios tiene que sacarle el arroyo. Iglesia. Aleluya. Para que veamos y entendamos. Aleluya. Que Él tiene cuidado de nosotros. Bendecimos tu nombre. Señor. Que él vea por nosotros. Iglesia. Aleluya. Y cuando se me secó el arroyo. Dije. Y ahora. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi alma adora Dios mío. Le dijo a Elía. Vete allá. Así de esta de Silón. Allí hay una viuda. Aleluya. La cual tengo preparada. Aleluya. Y esta te va a sostener. Mi alma adora Dios. Aleluya. Al avance el que vive para siempre. Una viuda que estaba allí recobriendo leña. Para hacer. Aleluya. La última corta que quedaba para ella. Y su hijo. Y ustedes comence. Y ya se a morir. Mi alma adora Dios. Así hay mucho. Aleluya. Bendito sea la gloria de Jehová. Que están ahora. Yo estoy aquí. Aleluya. Y aquí ya yo estoy así. Hasta que muera. Mi alma adora Dios. Todavía pueden hacer más. En la iglesia. Porque aquella bendición. La bendición llegó donde la viuda. La bendición llegó. Y aquella viuda. Su hogar. Hermano. Recibió bendición. Aleluya. Sabe que el niño. El hijo de la viuda. No murió de hambre. Santo. Lo dio para la barriga llena. Pimpito. Bendito sea la gloria de Jehová. Para la barriga que usted la sonaba. Y le parecía como un tambor. Mi alma adora Jehová. Aleluya. Amado sea la gloria de Jehová. Porque aquel hombre le dijo. Me da lo que es la última. Me la hace a mí. Aleluya. Y cocina. Quémame la vida. Y quema ahí. Mi alma adora Dios. Aleluya. Se viene a pedirle. Esto es lo que viene a pedirle. Por mí mucho. Dando mucha orden. Aleluya. Así decimos hermano. Cuando viene la palabra de Jehová. Esto es lo que viene. Con mucha orden. Aleluya. Y traigo. Lo que me queda es un poquito de harina. Un poquito de aceite. Para mí. Mi hijo. De que hagan morir. Amado. Orga y le digo primero. Y me da la bendición de Dios. Verá la gloria de Jehová. En alta voz a Dios. Y cuando aquella mujer obedeció a la voz de Dios. Hermano. Dice que cuando aquel muchachito. Mejor fue a tratar. A ver lo que es. Lo que travese hermano. Como que dudamos. Lo que Dios dice. Aleluya. A veces nosotros nos hacemos. Verdad. Como que Dios. Tiene la incapacidad de hacer las cosas. Y aquel muchachito. Fue a chequear la vela. Y cuando miró. Dice. Guau. Lo que este hombre dijo. Era verdad. Mami. Mira como está la harina. Ahora. Aleluya. Porque hermano. Cuando Dios habla. Se cumple. Mi alma te adora. Aleluya. Hay poder en tu nombre. Señor. Y el Señor me habló. Y me dijo. Mira yo voy. Yo tengo cuidado de tus finanzas. De tus finanzas. Yo me encargo. Bendito sea la gloria de Jehová. Y yo hermano. Y yo tenía esa preocupación. Y yo tenía esa preocupación encima. Cómo voy a pagar con las cosas. Cuando Dios habló. Yo dije. Con el Señor. Si tú tienes cuidado de mí. Yo me echo para traerlo. Ojo que tú trabajes. Mi alma adora Dios. Hasta aquí puedo decirle. Venecer la iglesia. Hasta aquí puedo decirle. Venecer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Iglesia. La iglesia ha crecido. La una ha crecido. Pero podemos decir. Que todavía los miles están pagos. Bendito sea la gloria de Jehová. Cómo se pagan los miles. No lo sé. Pero yo sé que una cosa. Que están pagos. No se debe nada. Mi alma adora Dios. Cuando decimos. Venecer. Está muerto. La iglesia responde. Bendito sea la gloria de Jehová. Y Dios le bendice. Bendecimos tu nombre. Pero cuando vienen los Nicolaitas. Hermanos. Llegaron Nicolaitas. Y comienzan a infiltrar. Falsos testimonios. Mi alma adora Dios. Le comenzaron a regar la tos. Eso lo van a cerrar. Eso lo van a trancar ahí. Que este día ahí. No te quede ahí. Si eso lo van a trancar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Para dónde te va a ir? Mentira del diablo. Aleluya. Mi alma adora Dios. Todavía estamos aquí. Seguiremos aquí. Bendito sea la gloria de Jehová. Oh mi alma adora Dios. Cuando vengan las Nicolaitas. Todavía tú estás ahí. Si eso lo van a cerrar. Que este día ahí. Y ya te reprendo en el nombre de Jehová. Te reprendo en el nombre de Jehová. Oh tú vienes con tu mentira Nicolás. Pero yo te amo en el nombre de Jehová. Oh mi alma adora Dios. No le hablo a los oídos. Iglesia. Me gusta lo que a Nicolás le habla. Oh mi alma te adora. Señor. A veces nosotros nos envolvemos con Nicolás. Y comenzamos en el mismo círculo de Nicolás. Hermanos. Aleluya. Mi Nicolás habla. Y nosotros ahí también comenzamos a hablar. Oh no. Porque es que está pasando esto. Está pasando lo otro hermano. Pero Dios tiene todo en su control. Dios tiene todo bajo control. Mi alma adora a Dios. Todavía está el día de hoy. No ha pasado nada hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido así. Aleluya. ¿Sabes qué? A veces está corto hermano. Para que nos acerquemos más a Dios. Mi alma te adora a Jehová. Y a veces nosotros comenzamos. A lamentarnos. Mi alma adora a Dios. Que no hay que quitarle esto. Si no lo quita. Dios tiene otro mejor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Si no quita. Que yo no lo quiera. Mi alma adora a Dios. Pero si Dios nos plantó aquí. Porque aquí que nos quiere. Mi alma adora a Dios. Oh bendito sea tu nombre. Porque hay necesidad en esta vecindad. Iglesia. Hay necesidad en esta vecindad. Yo te digo iglesia. Hay necesidad. Hay necesidad. Y Dios lo atrae a usted. Y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos el evangelio de Jehová. Las nuevas buenas. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Hay poder en tu nombre. Pero Dios conoce tus obras. Conoce mis obras. ¿Sabes? Es donde tú estás pasando iglesia. Él conoce tus necesidades. Pero Dios te capacita. Porque yo no sé hablarle a las almas. Yo te enseño. Aleluya. Toca. Toca. Y se abrirá. Búscale a Dios. Aleluya. Y verá la gloria de Jehová. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Cuando la bendición toca a la puerta. Hay que abrirla a la puerta. Aleluya. La bendición tocó en la casa de la viuda. Y la viuda abrió mi alma adora a Dios. Aleluya. Cuando la bendición vino el mar y tocó allí. Mientras estábamos orando por Pedro. Bendito sea la gloria de Jehová. Estamos orando para que Dios nos sacara de la cárcel. Por mi alma te adora a Dios mío. Y mientras estamos orando. Se oye un toque en la puerta. Aleluya. Y viene aquella joven llamada Rode. Aleluya. A la puerta. Y cuando venga y ve que es Pedro. Aleluya. Se quedó asombrada. Y va corriendo. Y dice Pedro. Aleluya. Porque no lo creyó hermano. Porque a veces la bendición llega a la puerta. Y no creemos. Aleluya. Oh. Pero es que yo no me merezco esto. ¿Qué es esto? Aleluya. Y ha pagado el precio. Dios te está. Oh. Mi alma te adora. Dios. Y va. Apagado el precio. Dios te está bendiciendo. Mi alma adora a Dios. Oh. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. A veces el Señor. Yo no merezco esto. No. Si Dios te lo da es porque te lo merece. Gloria a Dios. Si Dios te lo da es porque lo merece. Aleluya. Mi alma adora a Dios. A veces hermano queremos más de lo que Dios nos está dando. Aleluya. Somos egoístas. Aquella joven miró. Este es Pedro. Están orando para que Dios lo saque. Y ahora viene y le toca la puerta y no lo creen. Y lo deja aquí afuera. Se lo dejó afuera. Aleluya. Y así hacemos nosotros hermano. Y es Dios. El Señor le pida la bendición y no abrimos la puerta. La dejamos afuera. Gloria a Dios. Y alma adora a Dios. A veces pasamos hermano. Hermanos angustia. Pasamos el olor. De esto y aquello y lo otro. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hemos abierto la puerta a la bendición de Dios. Aleluya. Oh el Señor dice aquí viene. Aquí envío la bendición. Que la bendición la detenemos nosotros hermano. Usted sabe que cuando Daniel estuvo orando. Aleluya. Que el arcángel. Aleluya. Gabriel hermano. Un ángel. Aleluya. Que no es guerrero. Estaba ahí batallando. Aleluya. Pero usted sabe que mientras él estaba batallando. Aleluya. Daniel estaba orando. Pero si usted se detiene en la oración hermano. Le quita la fuerza al ángel que estaba atallando. Mi alma adora a Dios. Pero cuando usted se aploma y dice. No. Ahora es que yo voy a pelear. Ahora es que yo no voy a poner los guantes. Aleluya. Todo está haciendo la guerra. Está trayendo la guerra en mi hogar. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Ha desirado a mi hijo, mi hija. A mi esposo, mi esposa. Aleluya. Pero yo voy a clamar a Dios. Yo voy a pelear contra ti. Con tu guerra. No es con mi hijo. No es con mi hija. No es con mi esposa. Tu querés la guerra es conmigo. Mi alma adora a Dios. Y tu querés conmigo. Aleluya. Bendito sea la gloria. Dios. Pero hermano. Comenzamos nosotros alejarnos. Y a ver, hermano. Nos cubrirá. Y ahí el enemigo comienza a ganarnos. A llevarnos la delantera. Porque nos cubrirá. No podemos ver. Pero cuando nos paramos en la luz. Esta mansa. Dios. Amanzo. Mi alma. Te adoro. Aleluya. Cuando nos paramos en la luz. No es milagre. Que Cristo es tu hermano. Como el diablo. Que él pueda hacerle. Aleluya. Frente. Bendito sea tu nombre. Oh mi alma. Te adoro. Dios mío. Aleluya. Hay que hacerle la guerra. Iglesia. Decirle. No. Yo voy a pelear. Tú mismo. Aleluya. Me he desviado mi hijo. Me he desviado mi hija. Aleluya. Me ha sacado a mi esposa. Oh mi pai. Mi maia. Aleluya. Que sea. Que sea la guerra. Usted tiene que ponerse la cota. Y ponerse en la línea de batalla. Tiene que pararse bajo la luz de Jehová. Aleluya. Y el Señor te guiará de la gama victoria. Pero mientras él te llega a la oscuridad. Te mantiene a la oscuridad. Te va a llevar a la delantera. Aleluya. Porque hay muchos que están trabajando en la oscuridad. Hermano. Aleluya. ¿Sabe qué? Que hay gente que cree que servirle al Señor solamente. Hermano. Es uno venir y dar gloria a Dios. Aleluya. Y ya sé. Esto lleva más. Va más. Cuando usted va a su trabajo secular. Usted va y compra la tarjeta. ¡Pam! Aleluya. Ahora es por computadora. Digo. Yo trabajo. Lo aprendí ahora. Aleluya. Mi alma adora a Dios. O Dios aprendió a la brava. Si no lo puedo. Bendí. No sea la luz. Le digo. Antes de David. Le daba. Y salía el nombre de otro. Y yo sé. Para estar cerrando. Y yo pues tenía que irla allá a preguntar. Decir qué hago para salir dentro. Mira. Me dieron. Ex. Eso es lo perfecto. Lo más que aprendí. Ex. Mi alma adora a Dios. Ese lo tengo. Veo la pizza. Que sale otra cosa. Y yo lo di. Ex. 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 Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y así lo tenemos que hacer hermano. Cuando lleguen estas cosas a nuestra vida. Ex. 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 y 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 Aleluya, está lleno, está gordo, aleluya, espiritualmente está gordo, pero no está tanto de lo que me ha recibido, son egoístas, aleluya, cuando usted va a la tienda, aleluya, y le pasa a alguien por el labio, usted siente que es algo dentro suyo, aleluya, usted siente como que algo se conmovió dentro de sus extrañas, aleluya, ese es algo, usted sabe que es el Espíritu Santo de Dios, ese es el Espíritu de Dios que le está molestando, pero mira, ese es una necesidad, háblale, aunque sea, dile, Dios te bendiga, mira, Dios te ama, mi alma adora, Dios, aleluya, usted sabe cuánta gente están esperando que usted le diga, mira, Dios te ama, mi alma te adora, Dios para ti, Dios en tu nombre, Señor, y nosotros a veces le pasamos por el labio como si nada, mi alma adora, Dios, Dios es grande y es bueno, y yo le decía, yo amo, mi Señor, ¿sabe por qué? porque estas almas que estaban suiteres mansojas, el jueves cuando estábamos aquí este barón vino, y mientras estábamos levantando manos, mientras estábamos levantando que estaba caído, hermano, estábamos mirando que había uno que necesitaba, estaba, claro, estaba como Nazaro, mi alma adora, Dios, perdido en la tumba, retén, daré, mazuita, los amansos, hijo, mi alma adora, Dios, que Dios estaba, hermano, quemando a alguien, mi alma adora, Dios, mira, vete y háblale, pero quizás lo que le ha mandado, a esto estén drogados, yo no le voy a parar el lado, hijo, hermano, retén, tenés, mazuita, los amansos, tenemos que dejar ese espíritu de mi morada, hijo, la gloria que vive para siempre, y Dios lo atrayo en esta tarde, aquí, mi alma adora, Dios, porque Dios quiere decirle, aleluya, que Dios le ama, hijo, mi alma adora, Dios, que Dios subió a poner allí en la cruz del Calvario, hijo, mi alma adora, Dios, quiere decirle de la misma condición, que Dios está llegando aquí en la cruz del Calvario, en esa misma condición, yo entré allí, aleluya, en el 1, 59, en la 26, hijo, mi alma adora, Dios mío, que Dios fui a ver una cosa, pero Dios me dijo, este día que yo hice para ti, aquel día, hermano, llegué, todo lleno de drogas, aleluya, borracho, pero el Señor entró a mi vida y cambió, me transformó, aleluya, y Dios, si tú quieres un cambio, aleluya, estás cansado de la vida, que lleva, el Señor tiene palabras para ti, aleluya, que Dios cambia tu vida, que te transforma, mi alma, te adora, Señor amado, pero hay que dar ese cambio, hay que dar ese paso, perdón, mi alma adora, Dios, mientras yo lo miraba, el jueves, aleluya, yo miraba, y yo me iba a bajar para orar, pero sentí algo que me guantó, aleluya, el Señor dijo, mira, aleluya, iglesia, a veces hay mucho entretenimiento, entretenimiento, mucho teatro, mi alma adora, Dios, mi alma adora, Señor, y se nos pasa, hermano, y nos vemos, aleluya, la necesidad, mi alma adora, Dios, hay que ver y cubrir la necesidad, mi alma adora, Dios, y por eso yo le quiero enseñar a usted, iglesia, aleluya, y que nosotros aprendamos, aleluya, a ver la necesidad, aleluya, cubrir la necesidad, mi alma adora, Dios, porque esto no es solo, aleluya, voy a orar por ti, no, iglesia, la oración es buena, pero también a veces Dios pone recursos, los medios, nuestros corcillos, mi alma adora, Dios, para ayudar, aleluya, y yo oro por ti, me voy por la cartera, mi alma adora, Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, señores, vemos el punto de la cartera, me veo a mí así, aleluya, no está lleno, ya, porque mi alma adora, Dios, mi alma te adora, y yo va, en el trabajo antiel, uno me dice, cuando fui a Trento, me dice, oh, you get paid good, you get paid good here, mi alma adora, Dios, gracias al hermano Santana, que me pegó esta cartera, esta nueva, mi alma adora, Dios, la mía estaba media gaseada, y ahora hay un amor, pero como que ahí, va, está vacío, está vacío, aleluya, mi alma adora, el señor adora, y así hay un conquistiano, usted lo puede, y la inflaba, vacío, y por dentro están como sepultos ranqueados, vacío, aleluya, bien moridos por fuera, hermano, pero por dentro están llenos de nicolás, les decimos tu nombre, aleluya, hay poder en tu nombre, vengo a la necesidad, hermano, y la necesidad nos pasó por el lado, y la de la que se lima, que todo el día que siga, mi alma adora, pasó la necesidad, Dios la puso al frente mío, y le dije, no me voy a hablar, mi alma adora, Dios, hermano, usted sabe cuánta gente hay, esperando que uno le doy un abrazo, mi alma adora, Dios, a mí una vez allá en el norte, hermano, vino un abrazo y tenía, Dios mío, aleluya, de las siete por la noche encima, mi alma adora, Dios, sí, y vino, me echó la mano, yo la abracé, aleluya, el hermano comenzó a llorar, me llenó al sude de lágrimas, aleluya, y yo lloré también, porque yo cuando yo lloro, aleluya, yo me conmuevo, que lloré con él, aleluya, y me dio la gracia, me dice, nadie me haría dar un abrazo, gloria a Dios, aleluya, porque a veces usted, hermano, yo no lo voy a abrazar, está sucio, está sucio, hermano, aleluya, eso es lo que el Señor vino, no vino a los que tenían, a los que estaban limpios, gloria a Dios, pero vino para los que estaban ahí con mucha, con mucho sublán, oh, aleluya, con mucho cabán de mancabalga, mi alma adora, Dios, él vino para aquel que necesita, el que está bien, con mi alma adora, Dios, él vino para el que está necesitado, en el que está la gloria de Dios, Dios, oh, él dijo que los que están sanando, no tienen necesidad de médico, mi alma adora, Dios, el que está sano, no tiene, hermano, que llevarlo al hospital, sino hay que estar enfermo, el enfermo es lo que tiene que ir al hospital, aleluya, para eso vino Jesucristo, hermano, para salvar al que está venido, bendito sea la gloria de Dios, para salvar al que estaba perdido, mi alma adora, Señor, y hoy en ti la iglesia estaba suita, lo avanzo, mi alma adora, Dios, hoy en ti la iglesia, la iglesia se está predicando, evangelizando la iglesia misma, y se nos está obligando a cubrir la necesidad de afuera, bendito sea la gloria de Jehová, y Nicolás está haciendo estrago dentro de la iglesia, hermano, los Nicoláses están peleando uno por los otros, mi alma adora, Dios, y las almas se pierden, bendito sea la gloria de Jehová, hoy en día hay muchos atamanzos, oh, mi alma adora, Dios, bananistas también, iglesia, perdiendo, aleluya, perdiendo el mensaje de Jehová, Badaan, hermano, no pudo maldecir al pueblo, aleluya, pero le dijo a Badaan, ¿cómo? a Badaan, ¿cómo? aleluya, podría seducir al pueblo, buscar mujeres bonitas, aleluya, para que tú veas cómo los llevan a adorar a los hijos, los falsos paganos, mi alma adora, Dios, hermano, y esto fue lo que él hizo, aleluya, y despidió al pueblo de Dios, aleluya, a la idolatría, mi alma adora, Dios, así hay muchos hoy en día, idólatras, idólatras, caminando, hermano, idólatras, aleluya, que todavía no han dejado las mañas del mundo, todavía, hermano, siguen amando las cosas que hacían, aleluya, quieren andar, hermano, aleluya, servirle a Dios de una manera que la Biblia no lo habla, hermano, no lo aprueba, mi alma adora, Jehová, o mi alma adora, Dios, la Biblia dice que hay que ser santo, hermano, que tenemos que apartarnos del mundo, y hay gente que quiere servirle a Dios a su manera, quieren ir perciéndonos a la manera de ellos, y esto no es así, mi alma adora, Señor, o no, pero yo puedo hacer esto, es lo que decían los nicolaitas, ustedes pueden beber vino y servirle a Dios, tú puedes bailar y servirle a Dios, mi alma adora a Dios, aleluya, o no, eso no es nada malo bailar, si tú puedes bailar, aleluya, y todavía servirle al Señor, el Señor conoce tu corazón, señores, bueno, sí, por eso es que te estás reprendiendo, porque conoce tu corazón, porque es perverso, el mago, mi alma adora a Dios, quiere cambiarte ese corazón de carne, aleluya, y ponerlo de carne, mi alma adora a Dios, que te diga sentimiento, bendito sea la gloria de Jehová, porque Dios siente, hermano, aleluya, Dios siente, mi alma te adora, Jehová, usted lo que estaba, suita, goja, manso, usted lo vea, hermano, si Dios se siente, mira allí en la cruz del caldario, cuando Jesucristo fue al monte, que se manía, y el lloró estaba sentido, padre, si es menester, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía, o mi alma te adora, Jehová, y a veces, hermano, decimos, padre, quítate, que yo voy a hacerme mi voluntad, y no la tuya, mi alma te adora, Jehová, o porque tabán, chale, o mi alma te adora, Jehová, por eso hay muchos fracasados, hoy en día, hermano, aleluya, hay muchos fracasados, porque se han desviado del camino santo, aleluya, y van por el camino de Balaña, aleluya, haciendo obras para la vida, hermano, haciendo obras, aleluya, de iniquidad, o mi alma te adora, Dios, el cual Dios aborrece, hermano, y se tiene ahí a los Nicolaita, o a los cuales yo aborrezco, mi alma te adora, hay que examinarlo, Iglesia, y a ver si hay algo de los Nicolaita, dentro de nosotros, estamos haciendo obras de Nicolaita, y arrancarla de nosotros, y decirle, Señor, perdóname, Jehová, perdóname, Señor, no me he dado cuenta, aleluya, que Nicolás estaba, trabajando en mí, no me había dado cuenta, que operaba a través de mí, Nicolás, o por en este día, en adelante, yo te digo, Padre, en nombre de Jesús, que yo te digo, aleluya, que voy a caminar, conforme a tu palabra, mi alma te adora, Jehová, hay poder en tu nombre, si Dios lo aborrece, hermano, nosotros tenemos que aborrecerla, si Dios lo aborrece, tenemos que aborrecerla, aleluya, porque esto, hermano, si no le agrada a Dios, yo digo, Señor, si a ti no te agrada, yo no lo quiero en mí, lo que a ti no te agrada, si a ti no lo quiero en mí, yo quiero hacer todo lo que a ti te agrada, yo quiero andar, hermano, aleluya, cogido la mano de Dios, bendito sea tu nombre, aleluya, no, hermano, decir que amo a Dios, y hacer la obra de Nicolás, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, tenemos que tener cuidado, aleluya, hábala al prójimo, como a ti mismo, mi alma, mi alma, mi alma, lo que brilla, que así nos brillamos nosotros, y nos vemos tan listos, y aquel perdiéndose ayer, y no queremos dar abrazos, ¿por qué? porque daño el brillo, mi alma te adora, Dios, puede dañar el brillo de afuera, porque si el de adentro está, opaco, mi alma te adora, Dios, lo que está adentro, hasta ahora nos hablando ahorita, lo integran, ¿verdad? lo que está adentro, se refleja hacia afuera, bendito sea tu nombre, Dios, Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde, cuídate de la obra de los Nicolaitas, mi alma adora a Dios, que ellos andan por ahí, mi alma adora a Dios, andan por ahí, andan con Gesen, aleluya, oh, mi alma te adora, a veces no vemos a Gesen, a Gesen no se habla mucho, yo te hablaba de Tobía y Zambalá, mi vida, pero hay que tener cuidado, yo te bendiga, yo te guarde, iglesia, aleluya, sacudado, aleluya, digamos, señor, yo sé que te he fallado, señor, pero en este día, señor, te pido perdón, en este día, señor, te pido, dame nueva fuerza, aleluya, los amigos que ven a través, aleluya, de este mensaje, a través de este video, te digo en esta parte, aleluya, cuando escuches este mensaje, este mensaje habla a tu vida, yo te quiero decir que la vida que lleva, la vida que el enemigo te ha ofrecido, esa vida tú la puedes cambiar, está en ti, aleluya, en cambiar, tienes que darle el paso, decirle, señor, yo reconozco, entiendo que soy un pecador, sé que sin ti estoy muerto, sé que sin ti el enemigo me lleva a la delantera, pero yo te pido en este día, aleluya, y te doy, aleluya, toda, toda mi vida, te la doy de llena, sin reserva ninguna, te pido que entre a mi corazón, te pido que tú me des nueva fuerza, yo te acepto como mi salvador personal, aleluya, te pido, Dios mío, que me cambie, ya estoy cansado de esta vida, estoy cansado de vivir, estoy cansado de que el enemigo me esté llamando, aleluya, y llevándome por este camino de muerte, desde hoy en adelante, te doy mi vida, mi alma te adora, Jehová, aleluya, alabanza tu nombre, señor, desde hoy en adelante, te pido, señor, que tú seas, aleluya, el hacedor de mi vida, bendito sea la gloria, de Jehová, aleluya, mi alma te adora, le voy a pedir a la iglesia, que estemos comunión, iglesia, y llúdenme a clamar, bendito sea tu nombre, aleluya, hay poder en tu nombre, Jehová, aleluya, alberto, aleluya, en esta hora, vienes de a la demisión, bendito sea tu nombre, jamás, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, aleluya, bendito sea tu nombre, le voy a pedir a la iglesia, En esta hora vengo aquí, reconociendo que soy un pecador. Yo también me rincón como el saltador personal de mi vida. Transforma a mi vida. Cabe que estoy cansado de que el enemigo siempre me tengo el pie. Me pongo en tus manos y acento como salvador personal de mi vida. ¡Ale! 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 En esta hora vengo delante. ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh, señora Madre! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh, mi alma te adora, mi Dios! ¡Ale! 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 Oh, santo Dios, aleluya, por mi mente nunca iba a pasar. Diste que yo iba a ser pastor, pero estaba en su plan, Dios va a ir bien a ti, Dios mío. Aleluya, por la convicción, por esa pena de la que yo llegué, Dios mío. Y tú me cambiaste, me transformaste, yo te pido, Dios mío, que lo que hiciste es conmigo, Dios mío. Lo que hiciste es conmigo, Dios mío, lo haga con él en esta hora. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, entra en tu corazón. En esta hora yo te pido, que te levas, que te levas, que te levas, que lo amanzo. Que tú lo transformes, Dios mío, para cambiar los Espíritus Santo de Dios. Entre en ti, aleluya, por entre en ti, Dios, aleluya. Señor, reprende con el diablo, reprende con el diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que es el avance. Escribe su nombre en el libro de la vida Escribe su nombre en el libro de la vida Aleluya Por el nombre de Jesús de los Vivos Señor amado Que de hoy en adelante Señor El viva Señor La vida limpia Santa para ti Señor Que haga un cambio Que con nuestro amigo Lo vea Y lo va Vea la diferencia Mi Dios En el nombre Poderoso de Jesús de los Vivos Señor Aquí te damos la gloria Y toda la gloria Mi Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De tu alegría Gloria a Dios Aleluya Amén 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 No nos diga como eres, oh Jaéal el Amén, no me digan como eres, no te contacto, no te doyes el Señor al poder de tu Señor, aleluya, 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 aleluya. Santos, Santos, Santos que eres tu bons Denmark, descogen el Señor a los amigos, le ruegamos mucho los síntomas. Es bien, es lo que ante mi ansiedad, no estoy contento. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que no le hagas más por eso. Oh, Señor amado, yo me llamo a Él en esta hora, grabando a mi Padre en el nombre de Jesús, Dios santo, aleluya. Madre de las mujeres, Dios santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios santo, aleluya. Bendecido a tu nombre, Dios santo, Dios santo, hombre, Dios mío, Señor amado. En esta hora, Padre de Dios, Dios santo, aleluya, Señor, los bendecidos, Dios mío, Señor, amado, aleluya. Dios santo, aleluya. Bendecido a tu nombre, Señor. Oh, santo, tú eres, Dios santo, aleluya, Señor, que a todos los hijos, Señor amado, anteriormente, Señor, nos lo está haciendo en esta hora, Señor, el recordatorio que ellos reconozcan, Señor amado, que tú nos ha elegido, Señor, tú has escogido, Padre Santo, para que trabajen, Señor, en tu gloria, trabajen, Señor, en tu obra, Señor, santo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que tú en este día le den nueva fuerza, Señor amado, que en el serenio, Señor, en el ordenado, que en el nombre de Dios, bendecido a su fuerza, mi Dios, bendecido a su fuerza, Señor, santo, de Dios, aleluya. Oh, bendecido sea tu nombre, Señor amado, que atan a más frente, de más fin, a dos amados, y a aquellos, Señor, santo, el despertaste de ellos, Señor amado, que en tu obra, Señor amado, lo que es mi edad, Dios mío, que no permita que el adivino, robe, Señor amado, el talento, el talento que todo es tu orgullo, que no vaya en esta hora, Señor, que nos bendigo, en tu obra, y pidiendo de que la bendición, de tu espíritu, que no sea sobre ellos, cuidem, y infaltas de el hotel, que no quede que el Señor, que no sea sobre ángeles, pero le 권 dió, como dirán su 야, que todos, que pueden cuidem, cual da sus hijos, detenidos, joven, de Bogotus, de todos, de los edinos, y de los edinos, que Dios mío, con el prensito de los lzu, de Dios, que Dios, es muy bendición, que es la primera maniña, transfiguración, Dios mío, que el fimre y mataba closer, el tratado amado, el al mugre, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya!